Si tú quieres mantener actividad sexual y no conoces a la persona con la cual estás manteniendo, tienes que utilizar un método de barrera. Bueno, lastimosamente la pandemia ha ocultado a muchas otras enfermedades, y dentro de esa, el VIH es una de las enfermedades que, lastimosamente, no solo como VIH, sino como infecciones de transmisiones sexuales. La pandemia, el estar encerrado, enclaustrado, el encierro ha hecho que, lastimosamente, así como haya habido un aumento de la violencia intrafamiliar, también hay un aumento de las infecciones de transmisiones sexuales. Y una de ellas, que probablemente la que más impacto tiene es el VIH, también, lastimosamente, sigue un crecimiento, no solo en el país, sino en el mundo entero, pero es más preocupante otro tipo de infecciones de transmisiones sexuales, como son el papilomavirus, como es el herpes, la sífilis, que en este momento tiene un crecimiento bastante acelerado, y con la cual estamos tratando de establecer algunas... Doctor, no se me vaya. Doctor, se me fue. Ahí está. Estamos tratando de establecer algunas estrategias, porque dentro de alguna de estas infecciones de transmisiones sexuales, tú tienes algunas que son prevenibles a través de vacunas, como, por ejemplo, la hepatitis B. Es una enfermedad que se transmite por vía sexual, y tú la puedes prevenir en el 100% vacunándote. Tienes otras enfermedades, como son el HPV, el papilomavirus, que tú puedes prevenir y que no evolucione hacia un problema que es de los más frecuentes en las mujeres, como es el cáncer de cervi de útero, a través de programas de vacunación. Y tienes otras enfermedades que no son prevenibles, pero son curables, como es la sífilis. La sífilis no se previene, pero si tú la diagnosticas, tú la puedes tratar y curar con una simple inyección de penicilina. Por eso es que vamos a iniciar, mejor dicho, estamos ya desde el año pasado, junto con el municipio de Guayaquil, el Ministerio de Salud, tratando de que no exista ninguna embarazada, que no pueda realizarse una prueba de sífilis, justamente para poder detectarla. Porque esto hace que, si tú la detectas, la tratas, y a este niño lo podemos salvar de que no nazca con una sífilis congénita. Claro. A ver, fue lo último que tratamos la última vez que nos entrevistamos, doctor. Yo digo que nos entrevistamos, porque ustedes también me entrevistan a mí, de alguna manera, y sobre todo que he aprendido tanto durante este tiempo de pandemia. Y pues yo creo que la prevención siempre es lo primordial, doctor. Cuando usted habla de que se han ocultado ciertas enfermedades, simplemente porque todo ha estado volcado al COVID y porque la gente no ha ido a hacerse ver, o porque han habido más encuentros sexuales, tal vez casuales o sin prevención, porque no había plata, o por mil cosas, que así es como se van formando las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál sería la prevención, doctor? No me digas que la fidelidad, porque a veces eso es una cosa medieval, así como la virginidad. Pero sí quisiera saber cuál es el tema de la prevención real en contra del VIH y las enfermedades que realmente matan. Mira, yo creo que la mejor prevención es la educación. Para educar a las personas no necesitas que sean de estrato social bajo, medio o alto. Cuando tú llegas con mensajes claros, concretos, sencillos y prácticos, las personas comprenden exactamente lo que pasa es que... Por ejemplo, es muy sencillo y práctico para este tipo de temas. Tú tienes que tener una sexualidad responsable. Es decir, si tú quieres mantener actividad sexual y no conoces a la persona con la cual estás manteniendo, tienes que utilizar un método de barrera. Es decir, el preservativo, la verdad, sigue siendo no una garantía, pero sigue siendo uno de los pocos instrumentos que te ayudan a disminuir la probabilidad de contagio. Y esto tiene que quedar claro porque por aspectos muchas veces religiosos es difícil hablar del preservativo. Pero tiene que quedar claro que no estamos haciendo ninguna campaña para que la gente use preservativo. Estamos haciendo campaña para que la gente se eduque, para que la gente tenga con su pareja la suficiente confianza para tratar de hacerse pruebas diagnósticas cuando tú vas a tener actividad sexual y saber si tienes o no tienes una enfermedad que pueda ser tratable o que pueda ser prevenible y que sea responsable. Si tú tienes más de una pareja sexual, tienes que tratar de usar el método de barrera porque es la única herramienta por ahora disponible. Hay algo que se llama atención integral. Imagínate tú que en este momento personas como las trabajadoras o los trabajadores sexuales, tú le puedes dar algún tratamiento, una pastilla que se llama profilaxis pre-exposición que esto le va a ayudar a disminuir que esta población de riesgo puede infectarse de VIH, pero no significa que vayamos a darle a todo el mundo. Hay que educarla, porque muchas veces tú puedes tener la pareja de una persona que es VIH positiva, pero en este momento el VIH, tú le das tratamiento, lo llevas a lo que se denomina carga viral indetectable y esa persona ya no transmite. Esto quiere decir que el tratamiento, en el caso del VIH, sirve como prevención, porque si tú tienes a las personas identificadas con tratamiento adecuado, esa persona ya no transmite. Entonces, esto es lo que hay que educar. Hay que tratar de quitar el tabú de que la gente no se hace una prueba de VIH por vergüenza. No, ¿verdad? Porque, ¿qué dirán? Todavía sigue siendo una enfermedad avergonzante. Pero hay que seguir tratando de educar. No se me vaya, doctor. Tenemos que seguir. Hoy también estamos en mi canal YouTube para que nos puedan ver y en Facebook Live, ¿ok? Hay que tratar, hay que seguir educando. Perdóneme, doctor, usted ha dicho algo muy importante que yo no lo tenía claro. Que una persona que tiene VIH, cuando ya tiene el virus indetectable, porque tiene un buen tratamiento, que lo ha seguido y que no lo deja, pues puede, si tiene una pareja, si es monógamo, por decirlo de alguna manera, si tiene una sola pareja, puede seguir teniendo relaciones con esa pareja sin transmitirle. Eso creo que es un alivio para las personas que tienen VIH, que sería el mayor problema, ¿no? De una violencia sexual. Exactamente. Yo creo que ya hace varios años hay una frase que se llama indetectable es igual a intranmisible. Es decir, si tú mantienes la carga viral indetectable, esa persona ya no transmite. Por lo tanto, esa persona puede tener, ¿no?, acorde a lo que tú dices, de acuerdo con su pareja, ¿no?, no tienes el temor de infectarla. Ok. Pero para eso necesitamos que esa persona tenga un manejo adecuado, tratamiento antirretroviral, seguimiento, y de esta manera el tratamiento no solo le sirve para el paciente, sino que va a ir cortando la cadena de transmisión. Por eso es que el tratamiento en el VIH te sirve como prevención también. Claro. Ahora, esa pastilla profiláctica, que la profilaxia tiene que ver con limpieza, tiene que ver con... La palabra etimológicamente, ¿qué significa, doctor? Porque la profilaxia supuestamente es para prevenir, ¿no? Claro, o sea, la profilaxia, hay algo que se llama profilaxia pre-exposición. Por ejemplo, yo soy un trabajador sexual y soy VIH negativo, pero como estoy ejerciendo una actividad de alto riesgo, probablemente yo puedo tomar un medicamento, ¿no?, ¿verdad?, que es un antirretroviral, que va a ayudar a que tú no te infectes. Por eso esto se usa en lo que se denomina pareja cero discordante. Es decir, una es positiva y la otra es negativa. Ok. Entonces, toda persona negativa puede optar por esta prevención pre-exposición. Es decir, yo puedo tomar bajo asesoría médica, bajo control médica, un medicamento que a mí me disminuye esta probabilidad hasta a mí de transmitirse. Esto forma parte de la atención integral que actualmente se ofrece junto con educación, junto con el preservativo, junto con múltiples otras opciones. Ahora, ¿esas pastillas tienen efectos secundarios? Mira, todo medicamento tiene efectos secundarios. ¿Son muy fuertes? No, no. Esto ya se lo vi usando hace muchos años y la tolerancia es excelente porque es una tabletita diaria la cual la gran mayoría de veces te pueden dar molestias iniciales, pero luego, posteriormente, tú viene a ser más o menos como un anticonceptivo, entre comillas, que lo tomas diariamente para no quedar embarazada. En el caso del anticonceptivo y en el caso del antirretroviral es para ayudarte a que tú no te infectes. Pero esto no quiere decir que tú hagas libertinaje. Entonces, esto hay que dejarlo claro. Totalmente. Porque a veces se confunde que porque yo tomo la pastilla, ahora sí, viva la fiesta, ¿no? Y esto no es así. Esto tiene que ir acompañado de responsabilidad sexual. Claro, que de todas maneras ya le cambia la forma como se relaciona sexualmente esa persona para toda la vida. ¿Cuántas personas infectadas de VIH hay en el Ecuador detectadas? Mira, el problema del VIH es que todavía sigue siendo una enfermedad con sus registros. La verdad, es probable que todavía los números que el Ministerio de Salud tiene sigan siendo no reales. Porque hay personas que todavía no se realizan la prueba, no salen a recibir atención médica. Y acordémonos que es de una enfermedad crónica. Tú te infectas hoy y pueden pasar 10 años para que recién aparezcan los síntomas de la fase SIDA. Por lo tanto, esta persona, si es que no se realiza ninguna prueba de esta misa, va a seguir infectada. Guayaquil y Guayas siguen siendo la provincia con mayor casos reportados en el país. Alrededor del 50% de casos se encuentran a nivel de la provincia de Guayas y Guayaquil. Pero en este momento todas las provincias del país reportan casos de VIH. ¿Pero cuántos habrán más o menos? Un aprox. El Ministerio aparentemente está por arriba de los 30.000 casos reportados. Pero bueno, y te repito, son subdiagnósticos que todavía hay que mantenerlo con mucho título intacto. ¿Y en el subregistro cuántos de ustedes creen que haya? ¿El 50%? Mira, se habla, anteriormente se hablaba que tenías que multiplicarlo por 10 hace muchos años atrás. Ahora yo creo que esto ha disminuido porque las técnicas, la prueba de laboratorio tienen mayor acceso a la población y yo creo que esto probablemente haya que multiplicarlo por un número mucho menor. Pues por 10 es exagerado. ¿Cuánto vamos? ¿Qué? Yo soy mala para este tipo porque hay 3 millones. ¿Qué? ¿Por ahí? No, no. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Te estoy diciendo que al inicio de la pandemia tú decías que por un paciente infectado podían existir 10 que tú hayas infectado? Eso es infectología, claro. No, pero no quiere decir que, digo, esto hay que manejarlo con mucha cautela. Claro, claro. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de EQUER, Urbaceo, Municipio de Guayaquil, ATM, Calipto, Ceviches de la Rumiñaga, Maui, Uteg, McCormick, Miraflores, Tramontina, Oriental, Industria Alimenticia, Gran Duval y Ultrabond.